Hola, muy buenas tardes mis amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué les traemos? Ahora les traemos un bonito y apreciable saludo, esperando de que haya pasado un lindo y maravilloso día. Aquí nosotros listos ya para echar un sueñito, pero no antes prepararnos un tecito de piña. Un té de piña al natural, ¿ok? Ok, ya tengo ahí la recetita, no hay gran receta, simplemente para que me acompañen a prepararlo. No hay nada más y nada menos que acostarse con un rico y delicioso té de piña. Si usted lo quiere, si no hace nada, lo puede tomar con miel de abeja, si no hace nada. Si ya se no, lo toma con poquitito miel de abeja, no mucho, o sin azúcar, o sin endulzante. Y le ayuda ahí a su digestión, a dormir tranquilito. ¿Ok? Entonces mis amigas y amigos, vamos a empezar a partir nuestra piña. Aquí creo que nos estamos mirando. Vamos a hacer lo más que se pueda. Ajá, pues digo que tengo nuestro container. Ajá. Este. Aquí tengo nuestro container. Mejor más allá. Más allá, más allá. Aquí. Perfectamente. Pero yo no me miro. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Solo sabe la piñita entonces, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Perfectamente. Yep. Le dimos una lavadita. Ya tenemos lista nuestra agüita, de poner la cáscara. Ajá. Nuestra cascarrita, nuestra cascarrita. Ocupamos este, ocupamos este. Mejor este va. ¿Ok? Le vamos a dar el jueguito a la... A la olla. Ajá. Vamos a dar el jueguito. Vamos a alcanzar una... 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 Una canelita. Ya tiene el jueguito, la olla, la ollita. Donde vamos a poner a herver nuestro té. Vamos a hacer un tecito de piña. Vamos a bordar también para hacer un refresco, ¿ok? Creo que otro día lo vamos a preparar. La canela puede mantenerse así tapadita para que ustedes puedan... Mantener el olor de la canela. Vamos a poner aproximadamente en unas dos rajas. Ajá. Así. No mucho. Ya. Bien. Una emoción. Una emoción. ¿Cómo es emoción? ¿Cómo es emoción? Emoción. Bueno, ustedes saben cómo es. Emoción. No hace nada. Ajá. Vamos a ver si se puede ver cómo... Cómo partimos nuestra... Nuestra papaya. Nuestra papaya, nuestra piña. Ajá. ¿Tapó? ¿Así tapó o no tapó? Un plazo también. Cuando revuelve el Mr. Bíclito, vamos a volver a la pitch. Chau. 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 entonces lo tiramos ya estaba echándose a perder un poquito pero ve que para el té es necesario que esté bien cocidita esto no se lo vamos a tirar lo vamos a poner a coser así ok así es lista para un tecito ya va una así ya va una vamos a partir en dos esto y dos vamos a reservar a reservar uno a preservar uno para que me cueste pelar la piña yo la parto así en dos pedacitos cada quien que sabe que tiene su manera ya tenemos nuestra piñita pelada y gracias por compartir el video de de la gallina el sopón para que de la gallina frita no es como va ahí el dicho pelando el melón donde está una gallina frita esa es una pero hay otra donde está una pierna con tortilla gracias por compartirme ese video ahí vamos gracias por subirlo pues por usarlo vamos a incorporar más piñita más cáscara ven que la otra si está pasada de madurita la comida no la ponemos solo la cáscara es la que está más firme esto lo incorporamos en nuestro a nuestro tecito emoción dice padre emoción él es así miren nuestro emoción emoción él quiere el tecito de piña papá Dios miren y ya vámonos ya vámonos ya le digo vamos a ponerla acá e ah le digo que no así más también el 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 los umbing as iquí todos Aquí tenemos una piñita firme para el té Vamos a poner más agüita Vamos a incorporar el azúcar Más de poquito para que ustedes vean el proceso Más de poquito para que ustedes vean Vamos a incorporar el azúcar Pensé que estaba ácida, pero no En la licuadora es más A ver si hay otro fresquito Vamos a incorporar el azúcar Vamos a incorporar el azúcar Vamos a incorporar el azúcar Estamos partiendo para hacer un fresquito Un agua fresca Exquisitamente Vamos a incorporar el azúcar